El diputado suplente Rafael Quispe se presentó ante la juez anticorrupción pidiendo que se lo detenga dentro del proceso que se inició en su contra por violencia política. Después de que lo declararan rebelde, Rafael Quispe se presentó ante el juzgado anticorrupción pidiendo que lo detengan o que lo dejen en libertad, que no sustentará riesgos procesales de familia y trabajo, que si hay una orden de aprehensión que se cumpla. Bueno, me estoy viniendo a entregar, si la señora juez me ha declarado rebelde y ha decidido una medida de aprehensión, Yo no le tengo miedo a la justicia, más bien la juez debía pedir, aprender a la señora Felipa Huanca, pedirle la plata y esa plata debía destinar a los discapacitados que están marchando. En este caso se investiga a Rafael Quispe por un presunto acoso político y la declaratoria de rebeldía sale después de que el diputado suplente no se presentara en una audiencia ordenada por la juez. El señor Rafael Quispe habría realizado unas declaraciones a la prensa, sindicándola a ella, atacándola a ella supuestamente, declaraciones que no existen, declaraciones que aunque existieran no pueden ser tomadas como un elemento subjetivo para pretender restringirle la libertad.